Muy escaso, yo no voy a saber qué es lo que le gusta a la hermana. Y la hermana, le traje una Pepsi y a ella le gusta la coca. Y la, uff, y la. Entonces si yo llego y le digo, y la hermana le traje el refresquito que le gustaba porque quiero quedar bien con usted. Y le llevo una Pepsi. No le gusta la Pepsi. Pero a mi esposa, a mi esposa le gusta la Pepsi. Sí. Yo, yo por ejemplo, si yo quiero consentirle a ella con algo así para comerle. Ah, una agüita fresca. Pero si le llevo una Pepsi, viene el odio así sudando. Un chocolate. Le digo, y la papá, después de comer, su corazón se va a sentir emocionado. Y esa cercanía va a hacer que ella y yo tengamos una relación más estrecha. Ella va a empezar a abrir algunas cosas que antes no me confiaba. ¿Por qué? Por la cercanía que tengo. Con Dios es igual. Con Dios necesitamos llegar con Él, llegar a su presencia. Y vamos a empezar, a veces, cuando tenemos poco en el Señor, llegamos con Dios con esos prejuicios, con esa mentalidad de, Dios me oirá, Dios me escuchará. ¿Cómo debo de alabarle? ¿Cómo debo de hablarle? ¿Papá? Algunos le dicen a Jesús, chullito. Papayito. Papi, nosotros papi, te adoramos. Algunos, papi, ¿cómo le dices a Dios papi? ¿Cómo le dices a Jesús, chullito? Y, curiosamente, vemos que esas personas, Dios les habla, Dios las llena en su modo. ¿Por qué? Porque Él, Él en esa posición, como es, como está, Él llegó a Dios sinceramente, se acercó y tuvo esa cercanía y está haciendo algo que a veces nosotros no hacemos. Esa persona le está hablando a Dios aparentemente y respetuosamente. Pero todo lo que hace, lo enfoca para hacer sentir bien a Dios. Nosotros nos preocupamos que si le decimos chuy, que si le decimos papi, que si le decimos Dios, que si me arrodillo, si quieres arrodillarte, arrodillo, tío. Ay, y si bailo para Dios, y si brinco, y si doy un saltito para atrás, y a veces no entendemos, porque no tenemos esa cercanía con Dios.